LUNITA Como el grito naranja del sol El sol no existe Sol es espejo Al vino neurótico Besa de hepatítica Persiguiendo a la noche en la tierra La noche suele ser un lápiz Que escribe en tu mente Toditos los sueños Y aunque los sueños Sean siempre unas tijeras Que cortan la realidad Siempre la realidad es que LUNITA quiere ser Una esfera de tinta blanca Que un temblor murió Chispeando estrellas Y las estrellas solo son hojas Del árbol cósmico un diverso Que no es un diverso Sino un verso infinito reluciente Como el grito naranja del sol El sol no existe Sol es espejo Al vino neurótico Besa de hepatítica Persiguiendo a la noche en la tierra La noche suele ser un lápiz Que escribió en tu mente Que escribió en tu mente Todos los sueños Y aunque los sueños Y aunque los sueños Sean siempre unas tijeras Que cortan la realidad Siempre la realidad es que LUNITA quiere ser Una esfera de tinta blanca Que un temblor murió Chispeando estrellas Y las estrellas Solo son hojas Del árbol cósmico un diverso Que no es único verso Sino un verso infinito Etcetera 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 ¡Gracias! ¡Gracias!